Música Gracias al modelo académico que el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Michoacán, CONALEP, ha implementado por más de tres años el subsistema, se ha consolidado como una de las mejores opciones de formación para los jóvenes en la entidad. Una de las ventajas al ingresar al CONALEP es poder estudiar la carrera técnica como alimentos y bebidas o enfermería general, al mismo tiempo que el bachillerato, los estudiantes de los 13 planteles que integran el subsistema incorporan tecnologías de vanguardia en su aprendizaje, así como formación laboral y académica basada en competencias. Este enfoque de competencias considera que más allá de los conocimientos adquiridos en el aula, lo más importante es el uso que se hace de ellos en la vida profesional, social y personal. Es decir, los estudiantes deben ser capaces no tanto de memorizar los contenidos, sino de saber dónde y cómo investigarlos, procesarlos y aplicarlos. Durante su estancia en el CONALEP, los alumnos desarrollan tres tipos de competencias, genéricas, disciplinares y laborales. Las competencias genéricas son las que todos los bachilleros adquieren y desempeñan, son necesarias para continuar el aprendizaje a lo largo de su existencia y participar eficazmente en su vida familiar, social, profesional y política. Con información de redacción, informa Cuasar TV.